Mi amor Aló Te necesito Amor, lo siento, estoy muy ocupada Si quieres hablamos después cuando vengas Amiga Aló amigo, ¿cómo estás? Te necesito Amigo, la verdad, ahora estoy súper ocupada y no puedo salir Mejor ven a mi casa y acá hablamos Es que no me puedo mover de aquí No, es que en serio, estoy demasiado ocupada y no puedo salir Mejor, hablamos mañana de eso Aló amigo Amigo Te necesito Dale, dale, ya voy para allá Es triste ver como la gente que alguna vez estuvo tan cerca de ti Te abandona cuando más lo necesitas Un amigo no es aquel que anda contigo El verdadero amigo es aquel con el que cuentas en las buenas Pero aún más en las malas Amigos Gracias por verák Gracias por ver el video.